Quiero saber que hay escondido en tu mirada Quiero viajar hacia la luz y así revelar tu alma Quiero perder el control y ver como todo cambia Quiero quedarme junto a ti, haciendo arder nuestra llama Nena, 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 esto parece un sueño Hecho para soñar de amor Quiero olvidar que habrá mañana cruzando el muro Porque tus ojos dicen hoy, borrándome el futuro Quiero respirar de toda tu anarquía Como si yo fuese infractor y tu sustancia prohibida Nena, 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 esto parece un sueño Hecho para soñar de amor Nena, 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 esto parece un sueño Hecho para soñar de amor Nena, 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 esto parece un sueño Hecho para volar con vos Nena, nena, esto parece un sueño ¡Gracias por ver el video! Gracias. Gracias. Gracias.